La discoteca se hizo para perrear Si tú quieres, mami, vamos a bailar En la noche yo te paso a buscar Tu papi no se va a enterar Así que pégate y alócate Solamente tócate Tu papi no se va a enterar Pégate y alócate, mamita, solo tócate Mami, yo te paso a buscar La noche está cheta, mami, para que perries conmigo Tu cari dolido Ya se entero que soy más tu amigo Ella se calienta si le digo al oído Mami, son mi polvo preferido El que en lo oscuro y en la intimidad vos te lo da Y si te quedaste con ganas te lo amo Si se entera tu papá no se escapamos Yo te hago el amor, mami, pero no te amo Mami, yo soy el turro que te vuelve loca Es que te llevo a Europa, es que te compras ropa Si tu novio se entera no importa Ese no pincha ni corta Nosotros somos los mejores comprados Hoy mami, mami, vamos pa'l party, party Sé que no conoces por eso yo no estoy sin rar Que la papi no se entera que yo le doy lo que se quiere Mientras trabaja el tiempo completo Mami, por no te reír que esta noche te to, 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 to Informando a María, la discosa party conmigo en la noche Pa' la cocina de ella Ey, WP Papu UTVJ para vos Es que sale hasta el cabrón Pruira, lo que se enrique y no se entera Y por no te reír que la experiencia E-Base Production E-Base 4 E-Base 4 E-Base 4 S